¿Damos vuelta a la página o seguimos con toda esta pasión? Porque en algún lado, Cristian, esto tuvo que haber nacido de una pasión tuya. En parte sí. En realidad nació más del dolor. O sea, petricor, que como decíamos recién, es el nombre del olor a lluvia, a tierra mojada. Es una palabra primero que me enseñó mi hijo de 14 años. Un día estábamos en el jardín de casa y le digo, che, qué olor a lluvia. Me dice, ¿sabes cómo se llama ese olor? Olor a lluvia. Olor a lluvia, claro. ¿Cómo se va a llamar? Dice, no, se llama petricor y me explicó que la geosmina, que los aceites de las hojas, cuando se combinan con el agua de la lluvia y tocan la tierra, generan ese olor. Wow. ¿Por qué el dolor? Bueno, este libro comienza con una gran duda de mi parte sobre mis orígenes, sobre mi identidad. Apá. Duda que tiene tres hitos fundamentales. El primer hito es cuando yo tenía aproximadamente 6, 7 años. Según mi psicóloga, a esa edad, todas las personas en algún momento tienen dudas sobre quiénes son sus padres. Es verdad. Bueno, pero esa duda, en mi caso, tenía alguna que otra fundamentación. ¿Cuál era esta fundamentación? Es que yo no veía en los álbumes familiares fotos mías de bebé ni de mi mamá embarazada de mí. Apá. Las primeras fotografías mías comienzan a aparecer alrededor de los dos años. El segundo hito de estas dudas se da cuando, revolviendo algunos cajones años después, encuentro la libreta de matrimonio de mis padres y en el apartado donde se deben anotar los nacimientos de los hijos. Nosotros somos cuatro hermanos. Yo soy el mayor. El primer espacio estaba en blanco. El resto estaban completitos, completitos. Todos. No faltaba ningún dato. No faltaba ningún dato. El tuyo vacío. Mi casillero, digamos, estaba vacío. Sí. Bueno, a esa edad... Es que intriga, por Dios. A esa edad uno comienza a quizás generarse algún mecanismo de defensa. Y yo decía, che, nada, ¿verdad qué? Además, casi siempre son tus hermanos más grandes los que te cargan. Y vos eras el más grande. Yo era el más grande y no tenía quién cargar. Que te cargue. Claro. Bueno, la cuestión es que conviví durante casi toda mi vida con esta duda. Con mis padres no se podía hablar de este tema. Yo durante gran parte de mi infancia y pre-adolescencia, tuve una infancia muy dura. Y cuando digo dura, es castigos corporales, casi tortura. O tortura en algunos casos. Mis penitencias eran cautiverios. O sea, me encerraban con llave durante largas horas. Mis padres iban de paseo y cuando volvían, recién comenzaba... Me abrían la puerta. No lo sé por qué. La verdad que no sé. Nunca lo supe. No sé si a partir de ahora voy a poder saberlo. ¿Para qué además, no? Una criatura. Bueno, y el tercer hito de estas dudas, mi mamá falleció hace dos años. Mi papá dijo, bueno, hagamos los trámites de sucesión. En principio costó mucho que apareciera mi partida de nacimiento. Entonces ya ahí la duda que estaba en los confines de la memoria volvió a hacerse presente. Cuando te casaste y todo eso, ¿nunca tuviste que ir a buscarla? No, no, no. No, no, porque tenía el papel físico. Ah, ok. El papel. Sí. Y ahora, como es todo electrónico, había que buscarlo por la página web. Bueno, me salía el trámite rechazado porque no se encontraba el documento y demás. La cuestión es que ahí comenzó nuevamente la duda a rascar, ¿viste? A rascarme la... Que ya estaba dentro tuyo. Que ya estaba dentro mío. Bueno, la cuestión es que, abro un paréntesis en este relato, mis padres nos contaron a mí y a mis hermanos que cuando ellos se casaron, yo ya estaba en el vientre de mi mamá. Bien. Cierro paréntesis. Terminamos los trámites de sucesión, entonces el abogado me dice, toma, chequea todos los datos a ver qué onda. Y yo veo que, efectivamente, mi fecha de nacimiento es agosto del 72. Supuestamente mis padres deberían haberse casado en agosto del 72 o un poquito antes. Claro, sí. No. Se casaron en febrero del 74. Dos años después. Yo tenía 18 meses de vida. Entonces ahí la duda ya tenía unas raíces muy fuertes y dije, che, no es idea locada mía, acá algo raro hay. Bueno, comencé a hacer una investigación, en principio tratando de buscar documentos, buscando testimonios que hayan conocido a mis viejos cuando eran pequeños. Hasta, si querés, busqué por lo espiritual, porque claro, yo no tengo, mi mamá murió y no podía hacerle preguntas. Entonces hice sesiones de registros akáshicos y la verdad que todo apuntaba al mismo lugar, a que las dudas incrementaran. Hasta que en algún momento llego a un testimonio que está reflejado en el libro y que me plantea el final del libro y que lo van a tener que leer. Ay, me muero muerto, que no me cuenta el final. No, qué bueno. Pará, ¿y esto hay que hacerle un audiolibro, esta historia? Bueno, estamos en eso. No sabía que estaba en esto. Estamos en eso y quizás ahí comenzamos a hablar para hacer una película. Yo dije que quería que Luciano Castro haga de mí porque viste que me parezco a Luciano Castro. Obvio, obvio, en la musculatura más te vale, y en la facha también. Más o menos. Si sabés cuando éramos más chicos, ahí como levantaba todo. Yo iba atrás, yo iba atrás, lo que dejaba, lo que dejaba Cristian agarraba yo, viste. Qué impresionante. Y ese fue el libro, es el relato novelado de algunos recuerdos de mi infancia, incluida alguna tortura, y el relato de la investigación. Fue novelado, algunos datos se agregan, algunas cuestiones se agregan para ser más atractivo. O sea, leí que algo es ficticio, algo es real. Claro, no todo es real y no todo es ficticio. Pero sí, en algunos momentos es muy duro. Mi esposa, que sin ella esto no hubiese sido posible, tenía momentos de, che, y lo van a leer los chicos. Porque lo cierto es que mis padres, sobre todo mi papá, es un excelente abuelo. Un excelente abuelo que le demuestra todo el amor que no me lo demostró a mí, se lo demuestra no solo a mis hijos, sino a mis sobrinos. Entonces, che, lo van a leer los chicos. ¿Y esto fue siempre o estando tu mamá también era buen abuelo? No, 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 estando mi mamá también, sí, 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 sí. Lo que pasa es, bueno, yo estimo que mi papá es policía retirado, ingresó a la Policía Federal, apenas inaugurado el golpe de Estado. Y según los testimonios que yo recogí, el humor de mi papá y esta agresividad comienza a partir de ese momento. Entonces me dice, che, yo lo conocí a tu viejo cuando era adolescente, nada, que me está mintiendo. Claro. Es mentira que tu papá te torturó. Claro. Y me torturó a edades muy tempranas, yo tenía tercer grado. Recuerdo que no me salía un ejercicio de matemática, y te lo resumo, me llevó de los pelos hasta el baño, abrió la canilla, no de la ducha, sino la canilla de abajo, y puso el chorro entre mi nariz y mi boca. Es un método de tortura conocido como el submarino. El submarino, sí. Sí. Imagínate a los... ¿Qué edad tenés en tercer grado? ¿Ocho, siete, nueve? Sí, nueve. Bueno, imagínate por lo que pasé, ¿no? Y a veces... Me da una gana de abrazarte, increíble. Y a veces, después nos abrazamos. Ah, bueno. Y a veces recordar esos episodios, porque no fue el único, y viste, yo lloré mucho escribiendo el libro, fue catártico, pero también es amoroso, porque, insisto, sin el amor de mis hijos y mi familia, no hubiese sido posible... ¿Hijos cuántos? Dos. Malena, de 22, y Nazareno, de 16. Claro. Lourdes tiene 17 y Belén tiene 20. Estamos ahí, claro. Fuimos más o menos en la misma época. Y por suerte, como el amor todo lo logra, yo consigo perdonar también. Y lo dejo expresado en el libro. No sé qué reacción habrá tenido mi padre, porque nosotros hicimos la presentación el viernes, mi padre fue a la presentación y se llevó un libro. ¿Lo está leyendo en este momento? Cálculo que sí, hasta ahora no he tenido ningún comentario. ¿No le contaste la historia? No, no, no. ¿No le pudiste hablar nunca con él? No se puede. Con mi viejo es muy difícil poder hablar determinados temas, sobre todo estos. Era una educación bastante más rígida. Sí, sí, claro. Antes, ¿no? Claro. Que había un diálogo y atrás del diálogo, sopapo. Exactamente. ¿No? Exactamente. Que gracias a Dios lo fuimos cambiando por más diálogo. Sí, claro, claro. Yo, como a mí me gusta hablar mucho en inglés. Never in the reputing life le pegué a alguno de mis hijos. Yo me imaginaba, digo, ¿este inglés qué habla? Me quedé, viste, quieto. Digo, ¿qué es este inglés? Pero bueno, la remató bien. Yo nunca le pegué a mis hijos. Yo nunca le pegué a mis hijos, ¿no? Entonces, hablándolo también en terapia, yo, en la relación de mi padre, yo hice lo contrario, digamos, porque yo, no, cero, cero pegarle. Una sola vez se me escapó un chilo en una cola y me sentí con una culpa tremenda. Con una culpa tremenda. Salí de acá. Sí, sí, claro. Sí. Pero bueno, por suerte están ellos que con su amor me pudieron sostener. Porque, de verdad, escribir el libro me dio tristeza, enojo, insomnio, ataques de pánico. Yo había noches que me moría a las 2 de la madrugada, me moría, me moría. ¿Cuánto tiempo llevó a hacer el libro? Lo hice muy rápido. Yo empecé en febrero de este año. Ah, por eso. Es decir, tenía mucho para contar o por lo menos mucho para soltar, ¿no? Entonces, ayer, el otro día hablaba con mi psicóloga, precisamente, el arte es eso. El arte es poder reflejar estados de ánimos, miedos, alegría, felicidad. Y la literatura es arte. Entonces, yo, a través de este arte, de la escritura, pude, como yo digo al inicio, ¿no? Pude exorcizar los fantasmas del pasado para que mis hijos puedan escribir una nueva historia. La historia de ellos, que también es la mía, ¿no? Pero si hay algo que no cierra en alguna parte, hay que ayudarlo a que cierren. Y, bueno, el objetivo del libro fue eso, fundamentalmente. Y el objetivo también es abrir mentes en otras personas que puedan haber llegado a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque si vos preguntabas en una escuela secundaria de 1990, por ejemplo, no sé si el 80% era... Sí, claro. Mirá, te hago así con la mano para que... Si te portaste mal... Sí, sí, claro. Salud, el 80%. Sí, sí, sin dudas. Y lo que hago también en algunos pasajes del libro es dar herramientas para aquellas personas que tienen dudas. Hay teléfonos donde consultar, a dónde dirigirse. Porque yo hice una investigación por todos lados. Por todos lados. Hasta llegué a contactarme con la maternidad en donde nací. Me dieron el documento, la foto del libro de partos. Estaba anotado, pero hay una foto de ese documento. Hay caligrafías distintas. El nombre de mi madre está como corregido. Hay muchas cosas, ¿viste? Que te llevaban a pensar que por lo menos mínimamente no era hijo de mis padres. Es más, en la partida de nacimiento, el número de libreta sanitaria de mi mamá, el número de identificación, es distinto al que figura en mi partida de nacimiento. ¿En qué año naciste? Yo nací en el 72 según mi partida de nacimiento. ¿Y se te ocurrió hacer un ADN, alguna cosa así? Mirá, llegando al final de la investigación, con el último testimonio que está reflejado en el libro, no me hace falta ningún ADN. Porque el amor con el que me habló esa persona, la certeza con lo que me habló y las palabras fueron llenando algunos huecos que tenía en blanco o vacíos. Entonces yo ya no necesité más ADN. Sí, mis hermanos estaban preparados para que cuando yo le dijera íbamos y nos sacábamos sangre. Pero no hizo falta, no hizo falta. Mirá, recuerdo esa charla y me emociono. ¡Qué lindo! Le mando un saludo a Lupe, porque Lupe fue amiga de mi mamá de la adolescencia. Entonces yo fue la última persona con la que quise hablar, porque yo ya me venía estructurando la historia en mi cabeza. Y es más, muchas de las cosas que cuento, las voy contando a medida que iban sucediendo, sobre todo las que son post-muerte de mi mamá. Cosas muy raras que fueron ocurriendo que en el día yo las iba escribiendo. Claro, pero yo era... Perdón la autorreferencia, solo quiero hablar de la época, ¿no? No voy a decir más yo. Voy a decirte que en el año 70, 72, en esa época, las mujeres, las chicas solteras que quedaban embarazadas de chicos de la misma edad y demás, tenían, atravesaban circunstancias de acomodamiento en la sociedad que no tienen nada que ver con las de hoy. No, no, sin dudas, sin dudas. Y creo que algo de esto hay en esta historia, ¿no? Mis padres vienen de hogares muy humildes. Yo nací en la avenida Constituyentes, enfrente de lo que es una de las centrales de Tecnópolis. Antes estaba el Batallón 601. Y era un lugar hiper humilde, ¿no? Entonces, quizás algunas cosas también. Cruzando General Paz. Sí, 10 cuadras aproximadamente. Avenida Central. Exactamente, por ahí. Sí, sí, sí. ¿San Martín? ¿San Martín? ¿Villalín? No, eso es Villa Martelli. Villa Martelli. Sí. Perdón. Sí, señor. Che, nos quedamos callados. Lo tengo que despedir ahora y me quedé con todo esto ahora. Escúchame, ¿qué se viene con el libro ahora? En principio vamos a preparar el audiolibro. El audiolibro. Sí, ya fue presentado y lo que se viene ahora son las ventas. Claro, obvio, obvio. Aquí hay quien lo quiera comprar. Están los links en mi bio de Instagram, Totito Salas. Totito Salas. Ahí tienen los links para comprar el libro. Muy barato. Y Silvina también me estuvo ahí. Silvina Campidolio, una genia. Este libro también me hizo rodearme de gente muy buena. Silvina es muy copada y Silvina es la encargada de hacer la prensa, del lanzamiento y del libro. Bueno, gran. ¿Vos escribís con tanto gancho como hablás? Dicen que sí. Dicen que sí. Viste que te atrapás. Te atrapás. Ah, bueno, relato. Digo, son y 39 chicos y me quedé helado. Sí, dicen los que estuvieron en la presentación, porque hablaron la editora, la correctora, que escribo bien. Es la primera vez que yo escribo. Jamás en la vida. O sea, escribí algún poema, mi novia y demás, pero no más que eso. Y quizás encontré alguna beta escondida, porque ya tengo tres capítulos escritos del próximo. Bueno, felicitaciones. De mi lado, felicitaciones. Gracias. A apostarle mucho a esto. El espacio acá en el programa lo tenés. Buenísimo. Si querés venir dentro de un mes a seguir charlando de esto. Me encantaría. Sí, sí, me encantaría. Te sentás acá y si... Sobre todo si se puede ayudar a alguien, ¿no? Claro, por eso. Porque convivir con esa duda, no saber quién te amamantó y quién te acunó entre sus brazos para dormirte, es tremendo. No, solamente aquellos que pasamos por esa duda sabemos lo que se siente. Cristian Salas, Petricor, para que lo vayas pidiendo, para que lo vayas nombrando, ahí se lo dejo a Carlos Napoli para que lo vaya mirando. Nosotros te agradecemos por estar acá y la invitación para que vuelvas pronto. Traté de no emocionarme, pero lo lograste. Nosotros tenemos tanda, la vuelta de la tanda va a estar con nosotros.